bueno hola a todos espero que estén muy bien quería dejarles este audio para dejarles como una breve idea de lo que estuvimos hablando en la charla sobre técnicas de seducción hablamos de varias de varios temas pero uno principal y fundamental dijimos que las técnicas de seducción que cuando hablamos de seducción hablamos de conquista o de reconquistar a alguien por eso las técnicas de seducción a veces pueden ser en el comienzo de una relación cuando comienza la relación que una de las dos partes trata de conquistar al otro o de reconquistar cuando quizás la situación a veces no está tan bien y alguna de las dos partes trata de hacer algo para provocar el acercamiento de la otra persona estuvimos hablando sobre que también una de las técnicas más fundamentales y que está descrita en miles de libros es el elogio pero el elogio digamos un elogio digamos que que sea contundente digamos no hay que sea creíble de tratar de ver de cómo elogiamos a la otra persona y de la importancia que tiene esto porque en general en general en la mayoría de las relaciones al principio uno saca lo mejor de uno no es más hasta se muestra mejor de lo que es habitualmente y después cuando la relación va pasando uno ya pierde ese digamos ese detalle que puede tener de empezar a ver cosas buenas en el otro y y por eso la idea de esta charla tenía que ver un poco con eso no de también empezar a ver cosas buenas en el otro mencionárselas más allá de volver a los detalles no hacer regalos o hacer atenciones a la otra persona de no solamente eso de decirle cosas lindas y cosas que quizás antes lo hacíamos y dejamos de hacerlo y bueno básicamente básicamente estuvimos hablando de eso a ver si me olvido estuvimos hablando de que por ejemplo quizás uno sabe que no que lo que le conviene en cierta manera en una relación es decirle algo bueno a la otra persona estar atento a la otra persona o mostrarse amable lo que sea pero nos cuesta no nos cuesta decirlo porque quizás como que estamos embroncados por otras cosas mismo la rutina diaria nos lleva a quizás enojarnos con esa persona y dejamos de ver cosas lindas en el otro no pero si la persona sigue con nosotros o si seguimos estando con esa persona es porque seguramente algo bueno no tiene no entonces bueno la idea era como de seguir viendo eso que el otro tiene de fomentar lo de ver lo bueno en el otro ahí no me quería olvidar que también a lo que que hemos visto era que que en general muchas personas seducen de manera natural pero a veces no no se dan cuenta que es una herramienta importante por ejemplo en el caso de las mujeres seducen básicamente casi con el cuerpo con su comunicación no verbal y bueno eso es un tema de por qué a veces no nos entendemos con los hombres o las personas de la mente masculina porque bueno los hombres entienden en general todo lo que es verbal y las mujeres hablan básicamente con el cuerpo así que bueno hablamos de la importancia de aplicar esto que si bien el elogio es como una de las técnicas de seducción más importante de de cuánto no está tan a la mano o sea de nosotros que no es que hay que comprar no sé un diamante o lo que sea o sea no 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 requiere de una estrategia super de milagrosa sino de algo que está tan a la mano como poder decirle algo lindo a la la da la persona que está al lado nuestro no o está con nosotros y después también mencioné algo importante que era con respecto a que muchas veces queremos seducir a una persona pero haciendo lo que a nosotros nos gusta y lo que tenemos que tener en cuenta y que el que predomina es la otra persona entonces el que no va a dar el ok es el otro entonces si yo quiero regalarle algo por ejemplo en ese caso no sé soy fanática no sé de de river por ejemplo para así decirlo y le regalo algo de rivera el otro el otro quizás si no es de river no le va a gustar entonces el que pone lo que hay el que define es el otro entonces si vamos a hacer un regalo que no esté pensado de un modo egoísta sino que esté pensado en lo que al otro le gusta y bueno y esto todo lo que tiene que ver con las técnicas de seducción en cierta manera tiene que ver con un poco de sacarnos del ego no de sacarnos de nosotros mismos porque nos hace pensar un poco más en el otro en lo que al otro le gusta en lo que quiere el otro y ponernos en el lugar del otro y nos sacan de nuestro lugar así que bueno espero que les que participaron que les haya parecido interesante y seguramente la volveremos a hacer con más debate así que bueno les mando un beso grande les mando un beso grande